Milagros en el Ministerio Aparte de las visiones del Pastor Carlos Pacheco y de Adrián Mujica, a mí me consta que 1. En dos ocasiones, cuando ha predicado René, un estroadicto, en todo lugar cae una lluvia imperceptible como polvo de oro y la cabeza y la ropa se ve como diamantina 2. Cuando se pone a orar otro estroadicto llamado Héctor Sánchez, le brota de sus manos una especie de aceite y desde 1926, en la Iglesia Cristiana Nueva Creación, de ante cientos de personas, pudimos constatar este hecho sobrenatural 3. En una ocasión, estando algunos líderes y la esposa del Pastor, un niño dejó de existir y el director Carlos Pacheco oró por él y el niño resucitó 4. Hubo también muchos testigos de este hecho extraordinario 4. Muchas personas que nos visitan en esta colonia, en la Casa de Rescate Clamor en el Barrio dicen que sienten raro, mucha paz, seguridad, tranquilidad ¿No quieres venir a comprobarlo? Serás bienvenido 5. Desde el año pasado, el señor gobernador de Coahuila, licenciado Enrique Martínez y Martínez ha impulsado al Ministerio de Clamor en el Barrio para que se evangelice en todo el estado como una forma de constradarrestar la delincuencia y que las familias estén integradas Al respecto, el presidente municipal de Acuña, Coahuila, solicita a nuestro director de la Casa de Rescate Carlos Pacheco Coronado para que presente el drama del adicto y un grupo de internos e internas dirigidos por nuestro director se fueron en el mes de julio de 2003 a las distintas colonias y plazas públicas para evangelizar y presentar distintos dramas y es en ese municipio de Ciudad Acuña que va a acontecer un milagro de Dios en una plaza pública y después de presentar el drama el pastor Carlos Pacheco invitó a las personas que necesitaran un milagro de Dios que pasaron al frente, pasaron muchas personas los hombres oraban por los hombres y las mujeres internas por las mujeres que pasaron y que estaban enfermas Yo no sé cuántos milagros hubo pero mi hija Cecilia Elizabeth Reyes García me contó lo siguiente Pasó una señora con su esposo y una hijita que la ayudaba a caminar pues estaba encorvada por una lesión en su espina dorsal a consecuencia de un accidente al orar a mi hija Cecilia que dirigía la oración junto con otras hermanas a poner la mano sobre la parte afectada a hacer la oración mi hija sintió movimientos internos en su espalda de pronto la señora se empezó a enderezar y exclamó es la primera vez en mucho tiempo que puedo enderezarme y sin dolor me han operado varias veces de la columna y tengo todas las radiografías pero nunca había quedado bien hoy vine con mi esposo y mi hija con la ilusión de recibir un milagro de Dios y yo lo he recibido entonces se agachó, se levantó y saltó de alegría aunque lloraba su esposo, su hija y ella misma pidió el micrófono a nuestro pastor y compartió con todos este maravilloso milagro de Dios todos inmediatamente le dieron la honra y la gloria a Dios mi hija me contó este milagro y creí necesario compartirlo con ustedes Dios los bendiga